Somos un puerto público en la provincia de Buenos Aires, un puerto orientado a dar soluciones logísticas con responsabilidad social y con una mirada absolutamente de ser una herramienta de desarrollo de la comunidad, de las comunidades, de todas las que estén vinculadas y que este puerto pueda ser una solución. Lo que venimos a hacer hoy es participar de esta mesa de promoción de exportaciones, trayendo alguna herramienta de inteligencia comercial que estamos trabajando en el Ministerio para identificar productos y rubros de exportadores de la provincia con algunas posibilidades a futuro y de desarrollo y de ampliación. Tenemos mucha información de toda la provincia, lo que estamos haciendo es bastante novedoso porque hay trabajos hechos para el país, pero no específicos de la provincia, así que estamos tratando de adaptar lo que se sabe y de combinar con la información con la que contamos de la dirección de estadística que depende de nuestro ministerio para tratar de llegar a conclusiones lo más precisas posibles sobre las oportunidades exportadoras, como bien vos decís, tanto para grandes como para pequeñas empresas con foco en los productos. Así que ahí entra cualquier empresa que quiera exportar. La idea del trabajo que estuvimos presentando es justamente una propuesta de solución a un problema que es estructural en la economía argentina, que es el de la restricción externa y la investigación que presentamos y que estamos desarrollando con el equipo de gabinete y la Dirección Provincial de Estudios Económicos, es justamente acercar herramientas para salvar desde la provincia esta restricción externa, estas dificultades que suele tener la economía argentina para consolidar sus reservas, sus divisas y un poco fue orientada a esa la motivación del trabajo que estuvimos presentando en el día de hoy. La verdad que muy contento de estar acá en el puerto de La Plata con Pepe y con, la verdad, varios representantes no solo de municipios de la región AMBA, sino también de cámaras empresarias, compañeros y colegas del gabinete provincial. Estuvimos con compañeros del Ministerio de Hacienda, con compañeros del Banco Provincia también, presentando las distintas herramientas en el marco de la cuarta mesa de diversificación de exportaciones que venimos desarrollando del Ministerio de Desarrollo Agrario. Este es el cuarto encuentro y la verdad que, bueno, muy contentos por el intercambio con el sector privado y público de las distintas áreas. Bueno, un poco entrando a este lugar y viendo lo que el país que supimos conseguir, ver que a través de distintas políticas de apertura, de liberalización del comercio y demás, fuimos perdiendo capacidades que, la verdad, que con la decisión política de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de nuestro ministro Javier Rodríguez, estamos recomponiendo estos cuatro años, la verdad, que generamos distintas herramientas como las pupas, que el sector alimenticio, si bien tiene una característica particular, los emprendedores, que es, hay que acompañarlos del Estado, el rol del Estado es fundamental, creamos un registro para que las pequeñas unidades, microemprendedores, por ahí cocinas en domiciliarias, puedan tener una habilitación, primero con tránsito provincial, y contábamos que hay experiencias que nos llenan de alegría, que es que pupas, después logran el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimientos, para poder tener tránsito federal, y el año pasado en Uruguay estuvimos con algunos que han llegado a tener rondas de negocios para exportar, ¿no? Entonces, la característica que tiene el sector alimenticio, el sector agroindustrial, es que requiere de mucho acompañamiento, y para eso hoy estuvimos acá, presentando las herramientas del Ministerio de Desarrollo Agrario, desde una capacitación para dar los primeros pasos en exportaciones, que permita identificar problemáticas, poder potenciar las cuestiones vinculadas a las habilitaciones, tanto provinciales como nacionales, y también justamente el vínculo que tenemos con las agredorías agrícolas en el mundo, las embajadas, para justamente ponernos al frente como gobierno de la provincia en acompañar a esos emprendedores, a esos empresarios que invierten día a día, en que puedan llegar a exportar en un contexto donde el mercado interno se está resintiendo por las políticas del gobierno nacional, donde se liberalizan todos los precios, menos el salario y las jubilaciones, y eso repercute justamente en que los productos alimenticios de las pymes y de las empresas nacionales tengan baja demanda. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario para tratar de estimular fundamentalmente lo que se refiere a las exportaciones de elaboraciones sobre la base agropecuaria, alimentos, productos en general, y bueno, poniendo al servicio de esta institución lo que pueden ser las soluciones que el puerto puede aportar a esta cuestión. Muy importante porque es el puerto que está en el núcleo de producción de la provincia de Buenos Aires, referida a estas cuestiones, está estrechamente vinculado, y bueno, fue muy nutritivo ponernos de acuerdo y conocer y dar a conocer las oportunidades que esta instalación portuaria les da.